Para sanar tan viejo Para las mujeres se divierten, las muchachas son todas En ese baile, que nos da la brisa Todo el mundo goza, que bella sonrisa En ese baile, que nos da la brisa Todo el mundo goza, que bella sonrisa En ese baile, que nos da la brisa 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 Tina, tina, tina ¿Quién tiene los ojos neros? Tina, 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 tina Blanca y dulce como miel Tina, tina, tina De la cabeza a los pies Tina, tina, tina Tina, tina Tina, tina, tina Tina, tina Bailando Dale Como si bailaras, es que rico me quedó Brinca así, mucho mejor Como si bailaras, es que rico me quedó Brinca la cuerda Brinca la cuerda Brinca la cuerda Como si bailaras, es que rico me quedó Brinca la cuerda Brinca la cuerda Brinca la cuerda Como si bailaras, es que rico me quedó Para que te abrigues una cuerda Tienes que tener un vendedor Para que te abrigues una cuerda Tienes que tener un vendedor Brinca la cuerda Brinca la cuerda Brinca la cuerda Esto se ha grabado Así se va a ir a la antes Eso es, bendisimas gracias